Saludos a Valencia, saludos Minerva Serrano, saludos Margarita Arellano, saludos Angélica Gómez, desde Chihuahuita, Sinaloa, saludos hasta Chihuahuita, Sinaloa, saludos Margarita Cuellar Camacho, dice que bueno que apoyan a nuestro presidente, Dios los bendiga, saludos hasta Tijuana. Soy de Oaxaca, somos racistas que estemos unidos y gracias a nuestro gobernador que aquí estamos apoyando entre uno al otro. Y arriba Oaxaca, soy de Oaxaca, bendecido. Arriba Oaxaca. Gracias que estoy aquí por darle gracias a Dios que somos inmigrantes pero somos unidos, jamás seremos vencidos. Estamos aquí dándole gracias a Dios también que nos apoya aquí, que todos somos libres en este lugar. No somos racistas, no somos lo contrario, estamos apoyando en todos estos lugares. Ahorita por la epidemia, por las gracias de Dios que el gobernador y el gobernador nos está apoyando en todos los lugares. Y que Él nos oye, que nos permite estar en este lugar, consulado general de México. Y bendecidos y gracias a todos. Arriba México. ¡Viva México! ¡Arriba México! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva la defensa a todos los ángeles! ¡Viva! ¡Arriba Los Ángeles! Somos racistas, somos unidos. ¡Arriba todo México! ¡Viva! ¡Arriba Oaxaca, arriba Sinaloa, arriba Michoacán, arriba DELDEFE, a todos los países ahí! Así es, gracias, gracias. ¡Gracias a todos! ¡Los inmigrantes! ¡Somos importantes! ¡Los inmigrantes! ¡Somos importantes! ¡Los inmigrantes! ¡Somos importantes! ¡Así es, los inmigrantes! ¡Somos muy importantes para la economía de nuestro querido México y la economía de nuestro querido país! ¡Así es! ¡Saludos Margarita Coyar Camacho! ¡Saludos Manuel García! ¡Saludos Blanca Ramírez Lucio! ¡Saludos Angélica! ¡No soy bueno para hablar, pero yo nomás quiero decir que estoy muy contento. que puse mi granito de arena, estoy a votar, pues claro que Morena, ganamos, muy feliz también porque toda la gente, los adultos mayores están recibiendo su ayuda y por tres años más, ¿no? me llena de alegría, este, y más porque hay mucha conciencia ahí en México, ¿no?, de quiénes son los verdaderos rateros y quiénes son, bueno, ¿no?, este, eh, un saludo para todos los que votaron por Morena, ah, y arriba el presidente López Obrador. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Michoacán! ¡Viva! ¡Viva Alfredo de Voya! ¡Viva! ¡Viva Indira Vizcadino de Colima! ¡Viva! ¡Así es! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Buenas tardes, buenas tardes a todos! ¡Que te veas! ¡Que te veas la cámara! Pues desde aquí, desde frente al Consulado Mexicano, le estamos brindando el apoyo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero felicitar a todos los estados donde fue ganador nuestro partido Morena. Quiero felicitarlo y abrazos a ellos porque sin el pueblo, recuerden que no es nada el presidente. No sé, estamos muy, no sé, ese día cuando supimos que estábamos casi ganando, fue una emoción grande porque se les volvimos a aplicar lo del 2018, se lo volvimos a aplicar lo del 2021. ¡Viva Morena! Y que recuerde a todo el pueblo que el 2024 es el otro para arrasar. ¡El tiro de gracia! ¡El tiro de gracia para los pianistas! Me da mucho gusto y que sigamos despertando conciencias. Recuerden a todos los oaxaqueños que estamos aquí, ya hay que ponernos a trabajar porque en el otro año nos tocan elecciones para gobernador en Oaxaca. ¡Vamos por Oaxaca! Y tenemos que destacar al PRI de Oaxaca. ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Placita Udara! ¡Viva! ¡Viva el Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! Así es, gracias Juan Hernández, claro que sí, hermanos oaxaqueños. Y primero Dios, también ganaremos el 2024, si Dios nos lo permite. Y viva la Cuarta Transformación, viva Andrés Manuel López Obrador, y viva Jalisco. Esperamos ganar el 2024 a Jalisco también. Esperamos el triunfo en ese estado también. Muchas gracias, felicidades. Y Juncal Solano, primero Dios, serás gobernadora en 2024 en el estado de Jalisco. Saludos a Juncal Solano. Te vamos a apoyar desde aquí de Los Ángeles para que seas la próxima ganadora del gobierno del estado de Jalisco. Muchos saludos. Los quiero mucho. Arriba Morena, Andrés, arriba Andrés Manuel López Obrador, arriba la Cuarta Transformación. ¡Viva México! Así es, gracias, gracias Adrián. Gracias Verónica Luz. Y a todos los que estén mirando ahorita la transmisión, aquí se viene una vez más, con el mismo corazón y con el mismo entusiasmo, apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador significa y se ha significado cambio para el pueblo de México. Entonces, la comunidad internacional, los migrantes, los héroes vivientes, como es el presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos muy agradecidos con él porque en realidad los cambios sí han llegado hasta todas las familias de ya mero bajo, porque lo digo porque mi abuelito, la verdad, le llegó su pensión, a mi sobrino le llegaron las becas, cosas que nunca se había visto la verdad en la vida y yo por eso estoy muy agradecido porque la verdad el presidente Andrés Manuel López Obrador sí ha logrado hacer el cambio por la gente más humilde. Los ricos y la gente que tiene dinero sí lloran, pero ¿saben por qué? Porque ellos no pasan hambre como las pasamos el pueblo de abajo. El pueblo del que se aprovechan primero que nada porque los recursos naturales son de todos los mexicanos. Entonces, todas las empresas, todos los derivados de lo que se mueve en la vida, viene de todos los recursos naturales. Todo está hecho por recursos naturales, no está hecho por arte de magia. Entonces, si respetáramos los recursos naturales de México, si respetáramos, yo diría que se haga negocio, pero que no se margine a la gente más de abajo. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo dijo en la mañanera de este viernes, como lo dijo en la mañanera de este viernes, que si le damos a la gente de abajo, pues es lógica que las compañías también van a ganar arriba si le damos a la gente de abajo. Entonces, es una idea y un punto muy importante que hizo el presidente de destinarle el dinero a los demás abajo. De que lleven los políticos corruptos, pues eso es una cosa. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban entre medio del dinero de México y de la corrupción, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se le giraba una cierta cantidad de dinero al pueblo. Se le tenía que girar. ¿Por qué? Porque como dice el presidente, todos pagamos impuestos. No nomás los ricos, como en la Ciudad de México, que están diciendo que los que pagan impuestos y los que no pagan impuestos. Entonces, todos pagamos impuestos. Y ese impuesto se tiene que ver reflejado en la ciudadanía. ¿Pero qué es lo que pasaba? Desmascarando toda la corrupción de México, desenmascarándola, lo que pasaba es que entre medio, todos los políticos corruptos son los que facilitaban el saqueo de México. ¿Por qué? Porque ellos se quedaban con todos los recursos. Y no fue un millón, ni dos millones. Entonces, señores, fueron miles de millones, porque ellos hablan de miles de millones de pesos. Y ahí lo podemos mirar, con varios políticos corruptos que tienen mansiones, caballos de mucho dinero, carros del año, puros lujos, mientras que el pueblo, no muriéndose de hambre, pero la verdad que sí, en la ruina, como dice el presidente, porque lo dejaron en la ruina. Ahorita ya está un poquito más levantado, gracias a que, pues, si antes yo miraba a mi abuelito, que lloraba porque no tenía para comer, a lo menos ahora lo miro sonreír, porque cada dos meses le llega la pensión del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual va a aumentar año con año, va a aumentar el presidente, para hasta, en un lapso como de cinco años o más, llegar al doble de lo que manda la pensión ahorita. Entonces, a todos los que estén ahí mirando, amigos, una cosa muy importante para todos los que miran en Facebook, primero que nada, un saludo, pero entiendan, entiendan, la pelea no es de expectación, no es de hacer escándalos, no es de mirar los escándalos que se hacen en la televisión, en la radio, en Facebook, es de ponerle inteligencia a todo esto, ¿de qué se trata este movimiento? Este movimiento se trata de cambiar a las futuras generaciones, ¿para qué? Para que piensen por un bienestar de México, ¿por qué? Porque si nosotros no pensamos en un bienestar de México, los que se aprovechan son la gente inteligente, los intelectuales que solamente juegan con el pueblo de más abajo. Entonces, hay que pensar, señores, y apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque esta pelea es contra gente muy grande, es contra gente muy grande, gente que quiere saquear los recursos de México, los corruptos políticos, ellos son los que facilitan, los que facilitan el plan macarro de las grandes compañías de robar al pueblo más jodido de más abajo, son los facilitadores. Entonces, ¿por qué las empresas y periódicos y televisión y todo eso están contra del presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque le estamos quitando a esos grandes, que son hipócritas, muchos de ellos, la verdad, son hipócritas, que dicen que no roban, pero sí roban al más necesitado. Entonces, lo que están haciendo es que ya saben ellos que le estamos quitando a sus facilitadores de saqueo, les estamos quitando a todos los facilitadores que son los políticos corruptos, por eso lloran. ¿Por qué? Porque no quieren pagar los impuestos, quieren seguir viviendo del mexicano. Así nomás para que sepan lo que yo pienso y los que están ahí mirando, miren, y aquí estamos. Saludos a todos. Vamos a apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la pelea no es grande. Y la verdad, el pueblo de México, como dice el presidente, no es poca cosa para que sepan lo más. ¡Viva López Obrador! ¡Viva! ¡Viva López Obrador! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Así es, gracias, mi buen amigo, palos parados. Saludos una vez más, hermanos mexicanos, y les decimos que desde aquí, desde Los Ángeles, California, vamos a seguir apoyando a nuestro presidente de México. Vamos a seguir apoyando a Morena, vamos a seguir apoyando a nuestro país con las remesas. Hoy más que nunca le vamos a echar ganas, porque tenemos un presidente honesto y muy valiente, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Saludos a Alejandro Ramírez hasta Veracruz. Saludos a Rafael Ramírez hasta el norte de Carolina. Saludos a Artencia Medrano. Saludos a Johnny Pérez. Saludos a Verónica Lucio. Saludos a todos los que se conectaron este día, aquí en este video en vivo. Así es de que en México vamos ganando, ganamos la gran mayoría de diputados, ganamos la gran mayoría de gobernaturas, ganamos la gran mayoría de presidencias municipales, y todavía se está ganando. Se recuperó una diputación federal en Baja California, se recuperó otra diputación en Veracruz, se recuperó el municipio de San Martín, Texmeluca, en Puebla, se recuperó, triunfó Morena. Así es de que, saludos desde aquí, desde Los Ángeles, California. Sabemos que en realidad antes hacían fraude, robaban, y todavía lo siguen haciendo, pero ahora con el reconteo de votos se recuperaron triunfos más. Así que, ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Así es. Vamos a continuar. Otro compañero que quiera cantar, o otro compañero que quiera mandarle el mensaje a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a Morena, al pueblo de México, a nuestros compañeros de Morena. Así es. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Le mando mensaje al presidente, y le mando felicidades porque ganó 12 gobernaturas de los que estaban peleando, el PRI, y el PAR, y el PRD, que juntos no pudieron hacer nada. Y pues también le mando un saludo a todos los de México, a Jalisco, Zacatecas, Guerrero, los que ganaron. ¡Nayarí! ¡Nayarí también ganó Morena! ¡Arriba Andrés Manuel López Obrador del Pacífico! ¡Viva! 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 Vamos a seguir apoyando también a los que quedaron y que no se vayan a voltear como los de Campechanía, que nos dieron la espalda apoyando a los más nefastos de edad, que son los narcotrafiantes, que están ahí en el gobierno de Nuevo León que viene siendo el niño popismo pero tampoco vamos a dejarlo de edad vamos a tratar de que miren cómo salieron las elecciones si hubo un robo pues que le quiten la gobernatura vamos, vamos a aceptarlo voto por voto y casilla por casilla donde ganaron también a Margarita que nadie la conocía, Zavala así como se está campesioneando pues de todos modos le mandamos un saludo campesioneando y que se deje de vender que el dinero no es la felicidad y que de todos modos México vamos a seguir apoyando al presidente aunque él se ha volteado allá con los cerrateros muchas gracias y le pido una disculpa también ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! Así es que vamos a continuar ¡Viva Pichacán! ¡Viva Morena! ¡Arriba Morena! ¡Arriba Morena! ¡Arriba Morena! ¡Arriba Morena! Para el gobernador Alfredo Medoya muchas felicidades y gracias a toda la gente que salió a votar y que fuimos desde aquí a votar y a votar y a votar también a Michoacán ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! Gracias, 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 amiga que viajaste hasta Michoacán que viajaste hasta México a votar por Morena Gracias, gracias a todos Gracias por haber venido Así es el apoyo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Así es, gracias por haber venido Es un honor estar con Obrador Así es, gracias a todos, a todos, a todos por haber venido ¡Viva México! ¡Viva! Y la gente se pregunta ¿y esos quiénes son? somos los migrantes que están con Obrador y la gente se pregunta ¿y esos quiénes son? somos los migrantes que están con Obrador y es un honor estar con Obrador ¿Quién es Morena? yo soy Morena ¡Yo soy Morena! ¿Quién es Morena? yo soy Morena ¿Quién es Morena? yo soy Morena ¡Quién es Morena! ¿Quién es Morena? 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 ¡Yo soy Morena! Eso es todo, somos morenistas, vamos a seguir unidos aquí, frente al Consulado de México. Les hacemos una invitación a todos los que viven en Los Ángeles, que vengan aquí frente al Consulado todos los domingos a las 11 de la mañana a apoyar a Morena, a apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, mandarles un mensaje a nuestros hermanos migrantes, que nosotros estamos lejos, pero aunque estemos lejos, no nos olvidamos de ustedes.